Que te, que como, que baila, que te, que te, que te, que, 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 Bayacán Que te pasa, que estás llorando, no puede ser, si hasta ayer, tú te reías Y decías, que feliz te sentías, del placer, de amar, y ser amada Que te pasa, dime quien te hizo mal, dime quien marchitó, tu alegría Como invierno, en primavera, has quedado Ya lo ves, fue llover, sobremogado Verde llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está, esa luz, de tu mirada? ¿Qué te pasa, qué te pasó con él? ¿Dónde está, ese amor, improvisado? No podía ser, oye, en ascuas, has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, tomó la riviera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, tomó la riviera Cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras Cuando quieras, te puedo decir, cuando quieras, tú puedes regresar No sientas pena nunca, ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, tomó la riviera Y no me digas, y no me digas, qué pasó con él Y no me digas, qué pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, tomó la riviera Y no me digas, qué pasó con él Y no me digas, qué pasó con él Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas, mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Es que sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas Y que estás todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música 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 Ay, 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 amor Música 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 Quería que te cantara Cali, Cali Cali te cantaré Después que pasa la feria La rumba sigue como es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen una sabrosura Salsá Música Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Le doy gracias al cielo por haberme puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Le doy gracias al cielo por haberme puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre, siempre puedes contar contigo No me rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí Sincero he sido Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Puedes contar contigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo y que separe el reloj Y es de Colombia Música Siempre, 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 siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo Música Música Tarde de sol, toro, arena Hay gritos de peri en Cali Torero en el redondel ¡Ay, qué torero! Se van los banderilleros Se miran toro y torero Se enfrentan en tierra libre Bravo, torero Este torea de frente Le gusta cargar la suerte No le tiene miedo el toro Bravo, torero Señores de Santa Luz Perdonen no es sevillano Que penal no es de Madrid Es colombiano De la plaza a la caseta Se siente la fiesta brava De toros, música y rumba De toros, música y rumba Y cal y zumba Las mujeres se encalanan Cantan y bailan con ganas Se escucha un grito de olé ¡Ay, feria en Cali! Hay sangre en la arena Y no es del torero ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali está que suba Mi gente de Cali está que suba De feria y rumba Torero valiente Torea de frente ¡Ay, qué torero! Las mujeres lindas Toazán por la quinta De feria y rumba El toro es rabío Y de casta valiente ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Rumpea de frente De feria y rumba Los hombres de Cali Si son caballeros Gente decente Ofrecen la silla Las damas primero Son caballeros Si usted va a Juanchito Baila suavecito De feria y rumba Merece rabo Rabo y oreja ¡Ay, qué torero! Mi gente en Colombia Si toma agua tiende ¡Por qué saliente! ¡Sorero! ¡Olé! ¡Sorero! ¡Olé! ¡Tirulín! ¡Sisa! ¡Tirulín! ¡Tirulín! ¡Ay! ¡Ahí! Mi muchachita me está diciendo que quiere ir a bailar Y yo le digo que no me sale si a ella no la llevo yo Ella me dice que tiene un novio para salir a bailar Y yo le digo que así no riego y que me deje rumbear Abuelo no quiero ser muchachita, abuelo no quiero ser todavía Abuelo no quiero ser muchachita, abuelo no quiero ser todavía Chévere, qué chévere, ay muchachita, déjame gozar, todavía no busques eso, déjame rumbiar, abuelo no quiero ser, chévere, ay qué chévere, te repito, abuelo no quiero ser, dame un chancecito, chévere, qué chévere, ay todavía no, chévere, qué chévere. Dame una esperita, chévere, qué chévere, muchachita, abuelo no quiero ser, sí, abuelo no quiero ser, te lo pido, por favor te lo pido, abuelo no quiero ser, dame un chance, déjame vacilar, estoy muy joven para ser abuelo, estoy muy joven para ser abuelo, abuelo no quiero ser, a dormir. Abuelo no quiero ser, abuelo no quiero ser, abuelo no quiero ser. Señoras y señores, les presento a mi muchachita, a ella le podemos dar besitos, le podemos dar regalitos, ok. Le podemos dar cariñito, otras cositas de noche, oh oh, 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 ah, 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 ah. Chévere, qué chévere, soy rumbero, chévere, qué chévere, de Juanchito a Nueva York, chévere, qué chévere, dame un breaky, chévere, qué chévere, dame un esperita, abuelo no quiero ser, te lo pido, abuelo no quiero ser, te lo repito. Abuelo no quiero ser, muchachita, abuelo no quiero ser, una esperita, chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué pérez, sí, chévere, qué chévere, no. Abuelo no quiero ser, soy rompero, abuelo no quiero ser, soy salsero, abuelo no quiero ser, dame una esperita, abuelo no quiero ser, ay mi muchachita Si señor, Alexis Rosano El día que yo me muera Yo no quiero que estés triste, yo quiero que tú te pongas un vestido bonito Yo no quiero que tú llores, yo quiero que te contentas y que todo el día buscas un vestido bonito Un vestido bonito Un vestido bonito Eso piensa en iritos Un vestido bonito Un vestido bonito Un vestido bonito Eso piensa en iritos Un vestido bonito Música Ay mi gente no me cierre, yo prefiero que me cremen, y que tiren mis cenizas, a el atrato por favor, el río se vaporiza, después se vuelve aguacero, el agua a la licorera, y al instante ya estoy ron y quiero que tú te pongas. Música 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 No sé por qué el amor nos brinda unas jugadas, damos el corazón a alguien que no nos quiere, no sé por qué el amor cuando es traicionero, le damos el querer viendo que no es sincero. Música 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 Dura todo vivir Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre conmigo estarás Apareces tan santo en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo, voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo cuando tú estás Caminaban las calles tristes, todo me parecía simple La alegría de las personas no era en mí Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Quiero que cuando te desee, no te importe si es que llueve o suene Solo quiero que tú me prometas que lista te estará No me abrumes con tus preguntas De por qué esto estoy sintiendo Te lo juro que si lo supieras no era más feliz Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Música 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 De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz Música De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz Música De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, soy muy feliz Música Música A veces presiento que tú no me quieres, a veces yo siento que de mí te alejas. Música 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 No entiendo tu manera de querer, porque me da tu amor a cuenta gotas. Música 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 Te juro, mucho te quiero, contigo soy tan feliz, confieso que te quiero con el alma, mi amor, mi vida, no me vayas a fallar. Música De noche no tengo sueño, de día no sé qué hacer, ahora casi no duermo, y es porque paso el tiempo pensando en ti. Música Música Tanto te quiero que no puedo sino estar cerca de ti, te quiero tanto que prefiero si me faltas no vivir, este cariño que me has dado y que te doy me ha hecho el más feliz. Música Te quiero tanto que sin ti ya no podría vivir las horas si no estás junto a mi lado, la alegría de este amor que tú me das, me ha hecho el más feliz, el más feliz. Música Música Cuando te amo, cuando te quiero, aunque si me faltas, me desespero, te quiero porque eres linda. Te quiero porque eres bella, tan linda y primorosa, tan linda y bella como una estrella. Cuando te amo, cuando te quiero, porque si me faltas, me desespero. Por favor nunca me dejes, por favor nunca me olvides, ay mulata de mi vida no me vayas a dejar, Ay mulata de mi vida no me vayas a engañar. Cuanto te amo, cuanto te quiero, que si me faltas, me desespero. Música Tú ves, que te quiero, cuánto te amo, cuánto te quiero. Que si me faltas, me desespero. Música 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 Mira que triste hoy estoy, siento que puedo morir, no había razón, Para hacerme sufrir, para hacerme sufrir. Si mi corazón te di, sufro si me hablan de ti. Música Lloro porque ya no estás, me oí mi querer, me hiciste creer, que solo vivías por mí. Música Y lo tomaste, oh, y me engañaste, oh, y sin motivos, ni razón, terminaste. Música Como un amor tan tierno, como un amor tan tierno, voy a intentar con otro de marcharme. Música 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 Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar. Música Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar. Música Música Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar. Música Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar. Música Así es el amor, cuando es de verdad, te hace llorar. Música Esto no puede ser lo más que una canción, quisiera fuera una declaración, Música Música Romántica, sin reparar en formas tales, que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Música 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 Por eso a veces sé que necesito, tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Música Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol. Música Música Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. Música Música Sencillamente te digo, quiero vivir, pero que sea contigo, contigo. Música 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 Música